La cumbia es su estilo, la cumbia lo mueve, Tito Fuente, Tito Fuente, Tocando Cumbia Me conocí, me enamoré, negrita linda, aun sabiendo que nuestro amor no podía ser Fue como un sueño tan difícil de cumplirse, es que a mis años no pensé volver a amar Porque eres linda primavera que regresa y yo el otoño fatigando que se va Porque eres linda primavera que regresa y yo el otoño fatigando que se va Con una llamada la que inicia todo, hablamos poco y citamos un lugar Llegó el momento de tan anhelado encuentro, nos abrazamos y así comenzó el amor Amor prohibido que lo llevaré en secreto, porque escondidas solo nos podremos ver Fue fugitivos que huyen de la justicia, nuestro delito solamente es amar Amor prohibido que lo llevaré en secreto, porque escondidas solo nos podremos ver Marcelo Medoria Sentada en un bar, mis bebidas mezclo con mis lágrimas Sentada en un bar, mis bebidas mezclo con mis lágrimas Mis amigas me preguntan, cual es la causa de mi tristeza Con la voz entrecortada le contestó, yo no lloro de dolor, son lágrimas de amor Yo no lloro de dolor, son lágrimas de amor Esta es la primera vez que me enamoré Esta es la primera vez que me enamoré Es que me enamoré Locamente, locamente, ciegamente Lo quiero como a nadie Él es el amor de mi vida Y yo no lo busqué Simplemente sucedió Por eso estoy segura que Lo que siento es amor Si fuera posible Yo me iría Al altar Y junto a mí Yo lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero tener Hasta que Dios Me lo permita Y junto a mí Yo lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero tener Hasta que Dios Me lo permita La cumbia en su estilo, la cumbia lo mueve Tito Fuente, tocando cumbia Aunque los años pasaran, recordarás mi negrita Que nos quisimos tanto, que nos quisimos tanto Que acurrucada en mi pecho, en las noches me decías Lo feliz que te sentías, lo feliz que te sentías Ay amor amor, ¿qué estás haciendo? Tú mismo tienes la culpa para vivir padeciendo Para vivir padeciendo Tú mismo tienes la culpa para vivir padeciendo Para vivir padeciendo Hay corazón vulnerable, reconoce tu pecado, no vivas atormentado La vida es un desengaño, que amor con amor se paga Y traición con traición también La vida es un desengaño, que amor con amor se paga Y traición con traición también Ay amor amor, ¿qué estás haciendo? Tú mismo tienes la culpa para vivir padeciendo Para vivir padeciendo Ay amor amor, ¿qué estás haciendo? Tú mismo tienes la culpa para vivir padeciendo Para vivir padeciendo Tú mismo tienes la culpa para vivir padeciendo Tú mismo tienes la culpa para vivir padeciendo Ya no sufres, ya no sufren Ya no sufres ni llores negrita, que mi vida se acabará Si mañana nos llega la muerte, todo todo se acabará Ya no sufres ni llores negrita, que mi vida se acabará El aguajal, el arroyito que sabe mis sentimientos Vamos a cantar todo el mundo conmigo Vamos a cantar, todos conmigo, a ver, digo yo Si se marchó, si no un adiós, que se vaya, que se vaya No se oye, si se marchó, si no un adiós, que se vaya, que se vaya Amores hay, cariños hay, todititos traicioneros Amores hay, cariños hay, todititos embusteros Si se marchó, si no un adiós, que se vaya, que se vaya Otra vez, a ver estos solteros, conmigo Si se marchó, si no un adiós, que se vaya, que se vaya Amores hay, cariños hay, todititos traicioneros Amores hay, cariños hay, todititos embusteros Con mi cariño de siempre, Bernardo Ayer Nueva York, Ayurense, Chicago Siga, siga, siga bailando, siga, siga, con Melardo Con el cariño de siempre, Bernardo Otro recuerdo de la primerísima Dale, dale, Bernardo Achachaya, aguacerito, no me vengas a mojar Achachaya, aguacerito, no me vengas a mojar Porque soy un pobrecito, que no tengo que mudar Que no tengo que mudar Ay, pobrecito Que no tengo que mudar Ay, pobrecito Mi camisita se ha roto, no tengo como coserla Mi camisita se ha roto, no tengo como coserla Antes que robar, rotica quiero tenerla Rotica quiero tenerla Ay, pobrecito Rotita quiero tenerla Ay, pobrecito Ayer pasé por tu casa Con esta mi mala traza Ayer pasé por tu casa Con esta mi mala traza Y así seguiré pasando Hasta que te caiga en gracia Hasta que te caiga en gracia Ay, pobrecito Hasta que te caiga en gracia Ay, pobrecito ¡Melardo! 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 Hace mucho tiempo que yo vivo esperándote Para mí no hay amores que sepan amarme más No puede ser Y ahora solo queda tu retrato que me consuela cuando lo miro Todavía sigo esperándote mi amor no me dejes morir ¡No, no, no!